La propuesta de anticipar el pago de la prima de fin de año cada vez tiene más respaldo. En Cali, trabajadores y comerciantes la ven como un alivio financiero en esta época de crisis. Para evitar aglomeraciones en la temporada de fin de año, la Federación Nacional de Comerciantes propone adelantar el pago de la prima de diciembre y que así los trabajadores puedan recibir este alivio financiero en época de crisis. Esto contribuiría enormemente a evitar aglomeraciones en la temporada de sembrina. Por eso le hacemos un llamado a los empresarios que voluntariamente lo puedan hacer respaldando esta iniciativa de empresarios del Atlántico para que de esa manera puedan los trabajadores gozar de ese anticipo. La iniciativa ha sido bien recibida entre los empresarios, quienes a su vez hacen un llamado para que la empresa pública se articule en el mismo sentido. El mayor empleador que tiene el país es el Estado colombiano. Si el Estado pudiera adelantar las primas para el 15 de noviembre, seguramente muchísimas de las ventas que se darían entre el 15 y el 24 de diciembre se pueden dar con anterioridad. Y no solo el sector empresarial lo ve con buenos ojos. En medio de la reactivación económica y la recuperación de empleos, para algunos trabajadores es acertado anticipar este pago. Me parece como una opción viable para poder liquidar un poquito la insolvencia que tenemos ahorita los caleños. Pues como está la situación, en cualquier fecha vendría bien. Que la adelanten o que se atrase, no importa. La gente necesita plata. Alrededor de 100 mil millones de pesos le inyectaría el pago anticipado de la prima a la economía caleña, dinamizando el comercio y estimulando el consumo en la ciudad.